¡Recibamos a Nathalie Spencer! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Le damos ese aplauso, ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡H tíralo! ¡Báilete, bailete! Nuevamente ese aplauso, ese aplauso A ver, van a abrir los regalos Que lo abra Que lo abra ¡Vamos para el rancho! 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 ¡Suscríbete! 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 Zapatea, 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 Zapatea. Zapatea, Zapatea, Zapatea. Zapatea, Zapatea, Zapatea. Zapatea, Zapatea, Zapatea. Laaluva cerveza de tu lavadita De una manzana dulce y madrita Que me está diciendo que me atras de amor Su teachupe, teachupe, que armasa rojo Decime bonita, mi abuelita Que me está diciendo que deseas que no sale con nada Que se ruece con la ser pénada Decime bonita, mi abuelita My necesidad, mi abuelita My necesidad, mi abuelita ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya!